Aquí andamos de nuevo con otro vlog, no había grabado porque estaba enfermo pero ya estoy al 100 y aquí nos encontramos en Utah, un estado bien chingón nos voy a enseñar, paramos aquí a ver el mirador, nos venimos con toda la family, aquí tenemos que bajar para este rumbo no, no vino el Kendrick, este es el Yael, para los que no lo conocen, es un cholo, kimbarrio se mamó ahí está el tío, saludos tío para la gente de YouTube para la gente de YouTube de YouTube si hay osos, pero no suben para acá arriba Dani, manda un saludo un shoutout esto no se va a ir el perro porque ahí viene el resto de la family nos tomamos una family picture, mi username es search.96, para que me busquen ni me encuentren ahí está, estoy tomando las fotos ok, ya vamos hacia la cascada, nuestro destino, nomás que paramos aquí, tomar fotos y estar aquí ya sabes les voy a enseñar como se mira un poquito de acá de Utah, que también conozcan y vámonos y se mira hasta acá arriba en las montañas si nos encontramos con más nieve por acá se ve más nevadito mis amigos, pues venimos llegando ya aquí a Wasatch National Forest Overlook Provo River Falls así es como dice aquí andamos con toda la family ahí está mi primo el gallo el Dani Dani ¿comiendas a las personas a que vengan para acá o qué? no sé ¿cómo que no sabes, güey? invítalos y les ve, échense una vuelta para acá como el snowbuffer a ver, de veras, gire ahorita a Yael le vamos a aventar un pelotazo la pura maceta a ver, vamos, vamos es una broma sí, hay que hacerle una broma vamos, vénganse agárralas no, güey, hazlas más grandes más grandes oye el odio otros, más, más, más haz más dame unas voy a echar a la bolsa ándale, Asira sí, merito hazte más, güey haz más hagan más, hagan más vamos, güey mira, mira, tira aquí listos ataquen, ataquen, ataquen ay, no le pegué ni una ay, joder su madre jajaja ay, joder su madre jajaja 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 A ver sscooby ya esa madre está resbalosa escubey jajaja 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 Ya vamos caminando hacia la cascada Tarde esbaloso Aquí ya venimos caminando Cuidado, cuidado porque tarde esbaloso Este hielo Caminar para acá, hacia la cascada Que se ve que está Congelada, pero Pero si lleva poquito Está congelada Más hacia abajo está yo creo Más descongelada un poco Oh si rata Todo eso es agua congelada Si wey, no mames La gente se va a cortar esas rocas hasta arriba Hasta que llegue más arriba de la cascada Oh wow que bonito Pues esta es la famosa cascada Que les decía Andamos en Provo Ahí va Dani Aquí ya venimos caminando Para acá Vamos a A ver como se ve el agua Me voy a bajar por aquí A ver A ver si puedo llegar hasta ahí abajo Si no me rompo A ver si no se rompe el hielo A ver si no se rompe el hielo Vamos por acá abajo A ver si A ver si no me caigo A ver si hay unos pescaditos por aquí Nada si está bien Está bien congelada esta madre No se revienta A ver si no te vayas a caer Hijo Estamos en la vida A la madre Me dio un hielazo el hielo Se pasó y así se quebra el hielo si vamos para acá a ver qué hay vamos a explorar mira se ve que ahí ahí estaba un gato montes menos tú estás pendejo que hijo pero está todo congelado no manches danny ya sin valió madre me arrimé para allá toda la pata hasta adentro no la traigo congelada y ya me caí te pasas de lanza el sotilín vente para acá patinando para acá ay no me voy a caer hay ok no vamos a patinar sobre hielo se está ahogando el scooby te vas a caer danny aquí está la otra parte de la cascada pues ya vamos retirándonos aquí porque tenemos otras cosas que ir a hacer que visitar está buena la la caminada hasta acá arriba luego luego también el frío como que te cala más bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo nos vemos en el próximo videíto de acá por estos rumbos